de este canal estamos de vuelta en un nuevo video para el canal estamos con MaxCraft, el regreso de MaxCraft pero esta vez es Survival ¿Survival? yo subí uno ayer, se los recomiendo se los voy a dejar en la descripción si, el nombre de mi canal y el video así que vamos a empezar esta nueva serie Survival y para que no nos maten los zombies, me pensé una idea ayer y fue, a ver si les gusta si no ponganlo en los comentarios y hacemos en otro lugar bueno, es hacerlo en un lugar que esté flotando y pongamos unas columnas como un puente de tierras o madera, o lo que sea lo que encontremos o ponerlo en un lugar asegurado para que los para, bueno, matala para que los zombies no nos zombies, esqueletos y creepers no nos ataquen y arañas y arañas así que es mejor empezar a buscar el lugar Liam, si tenés comida, dame, por favor no, no tengo todavía no me metí esto porque me queda tres corazones y medio ahora sí tengo me das, me das, me das ¿dónde estás? acá, atrás, atrás, atrás comida no cuero gracias tengo tres bueno chicos, esta serie vamos a empezarla sí, pero hay que tener cuidado de saltar acá porque nos vamos a matar sí yo casi me mato recién ¿cuánto cuero tenés? dos de cuero ¿dos de cuero? sí chicos, el canal de Liam está abajo en la descripción pasen el canal y suscríbanse ¿bien? sí vení la primera noche ya sé dónde pasarla ¿vos? no ¿dónde estás? estoy subiendo ¿a dónde? ¿a dónde estábamos? eh, no, yo estoy arriba de un árbol no de la montaña te veo, te veo atrás acá vamos a poner algo para que no puedan subir y pasamos la primera noche acá ¿te parece? ¿qué te parece? bien y después por la de cámaras vamos a seguir avanzando sí dale, vení, subí ahora no después de acá estuvimos a otro árbol, ¿no? sí vamos a buscar madera mucha madera porque no puede hacer falta para la casa vamos a buscar en nuestra casa tenemos materiales de guantes madera obviamente sí cristal eso es re imposible de encontrar no a menos de que prendamos madera madera no digo, arena pinche vaca misa de craft sí sí, es muy importante y cama sí porque si no, no podemos pasar la noche y allá veo allá veo dos pollos ponemos así oveja 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 bebé dos ovejas no, grandes bueno, yo voy a pasar la arena lo que tenemos que hacer ya es que no pueden ver tu cámara, ¿no? ya sé lo que tenemos que hacer es encontrar la arena voy a craftearme una espada no, un hacha para matar a esta y te dejo una para dos muy bien después crecemos todos picos como lo que sigues picos, no picos picos bien ¿sabes que si seguís hablando así me van a darle dislike al video? bueno veo tres ovejas ya tenemos para hacer una cama 21 de arena bien eso va a gastar eso va a gastar porque eso recorto más sí 27 bien tengo uno de lana arena, 5 de madera ahorita en el agua estoy al lado de un pozo adulto los voy a meter a matar vengo pozo ahí está atrás atrás eeeh eeeh tío ¿qué es ese ruido? eeeh tío toma esto para atacar y para atalar sí anda que juntando más madera y yo mate esta oveja la madera para hacer una de madera pero para los dos sí para hacer la casa porque yo me quedé con solo 10 yo tengo solo 6 solo 6 de madera sí ah pero no de la construida no bien tenemos que juntar mucha madera no destruida para hacer mucha madera construida sí chicos si les gusta esta serie dejen un pedazo de light porque sé que les va a gustar al menos 5 likes 5 likes 2 bueno todos están bien tío las otras son rojas las otras qué las otras madre hey lian y si ahora después de ir a mi video grabas un video de la chica dale chicos lian después de que yo suba este video va a grabar un video de Clash Royale no se lo pierdan bueno el segundo video de Clash Royale no se lo pierdan muy bueno el primer video de Clash Royale que nos subió ayer ya tiene más de 10 visitas ¡Oye! ¡Mata! matalo 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 así que recuerden suscribirse a su canal eh lian ya tengo la suficiente madera para hacer la casa ¿eh? bien lo que pasa es donde que no sé dónde ¿dónde qué? dónde hacerla ¿dónde estás? escucho agua pero no te escucho a vos ahí te veo hola hola chau se está haciendo de noche busquemos un hogar elevado un árbol ¿no? si si agarra tierra agarra un poco más no pero mirá un árbol es mejor ¿sabes por qué? ¿por qué? porque está protegido y si con un poco de nuestros trozos de madera ¿por qué no hacemos la casa en el árbol? ¿sí no? sí bien es buena idea pero primero tratemos de sobrevivir ¿no? de hacer la casa tranquilo yo estoy agarrando tierra para subir ¿sí? pero no hasta no tenía once ya dale ahora vení vamos a estrensarlos acá ¿eh? que no son las mesas de encantamiento 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 no ¿no? de crafteo ah sí esa chicos eh mini corte para que leamos a todo el que tenga que hacer y volvemos bien bueno chicos ya volvemos ¿no? hago dos hace dos para uno para cada uno yo ya estoy haciendo la base de la casa ¿palas? eh no bueno espadas espadas ya estoy haciendo más o menos la casa yo estoy haciendo ya más o menos la casa está creando fea pero no importa si hay una casa eso sí acá te doy la espera espera agarra esa mesa de crafteo agarra la mesa de crafteo dale no te vas a caer ahora subí con tierra se me castor de tierra toma vení vení ahora no me puse la mesa de encantamientos ¿por qué me la había puesto? encantamientos no los que sean los que sean los que sean los que sean bueno yo voy a hacer la casa primero los bordes ¿sí? ahí déjame los bordes a mí coño listo la guarda de la casa ¿cuál está el piso? y las paredes yo voy haciendo las paredes ¿sí? espera después ¿dónde bajamos? ¿podemos rastrear algunos escaleros? sí córrate ¿qué es el piso? ¡perrete! ¿y ahora cómo subís imbécil? con este trozo tomá espera no 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 hace falta yo para dos subí agarra tierra bueno es lo mismo ahí te deje tierra dale ¿subiste o no? bueno la casa es chiquita pero no importa chicos a menos no va a mantener salud sí no aparece nadie ah ya hay un zombie manzana más adelante vamos a hacer la más grande sí pero recuerden que es una carta provisional aún ¿eh? no no me queda nada no espera no espera no correcto me quedé sin madera me das toda tu madera ¿yo construyo? sí tengo solo dos maderas no importa no importa es suficiente ¿qué? no me guardo no me guardo la madera así que me estoy quedando sin hacha bueno chicos vamos a dejar el video por acá que si no se me alarga mucho y no lo voy a dejar sí así que espero que les haya gustado suscríbanse si no lo están y y y